Tito que nos ha preparado la producción y a ver qué te llega con esa foto. ¿A dónde vemos? Ya aparece, ya aparece. Ahí te dije anteriormente, ¿no? Sí. Te dije que fue pelado, ¿eh? Ah, esa es la... Esta fue una carrera que gané en Buenos Aires. Decime qué sentís cuando la ves. Y mucha emoción, nostalgia, mucha alegría. La verdad que ahí le ganamos al equipo oficial Volkswagen. Ah, mirá. Equipo oficial Volkswagen y al equipo oficial Ford. Y nosotros vemos particulares. No tiene ni publicidad todavía, mirá. Vamos a la segunda. ¿Qué ves? Y acá veo políticos de raza. Veo a Silvia, a José, a Federico, también al Chino Roble. Bueno, también estoy yo ahí. Gente, bueno, que de mi partido y hoy algunos no están en mi partido, en un espacio político, pero bueno, seguramente tienen un pensamiento que por ahí quieren cambiar la realidad de... ¿Esto fue el acuerdo en 2015? En 2015, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, hay gente que se fue del espacio por algún motivo, pero bueno. Acá veo... ¿No te sentís responsable de que no se pueda retener a esa gente? No, 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 para nada. Veamos otra foto. Alejandro, Alejandro Cacano le decimos todo. Alejandro Molinuevo es una excelente persona, una excelente persona, una persona honesta, una persona que va de frente, es una persona que viene de su profesión, es abogado. También fue muy importante en su actividad deportiva, como racbista y después como entrenador. Fue entrenador a nivel nacional, obviamente a nivel provincial, en Huirapuca primero, a nivel provincial y después a nivel nacional. Es una persona que Concepción merece tenerlo como intendente elegido por el pueblo. Veamos la última, creo que la última o la penúltima. Gerardo Morales. Esto es una foto que tuvimos en... Dame una palabra definiéndola, Gerardo Morales. Un luchador. Un luchador, vamos a la otra. Un luchador, sí, sí. Vamos viendo. Dame una palabra del gobernador Manzón. Ah, acá está... Ah, perdón, lo ves, perdón. Podés ver allá al frente. Perdón, disculpa. Bueno, yo creo que el gobernador, digamos, lo ha traicionado el poder. ¿Lo ha traicionado el poder? Sí, 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 sí. Él podía haber salido tranquilamente del gobierno, dándole espacio a otras personas que lo sigan. Lamentablemente, bueno, sabemos que es lo que pasó contra lo que dice claramente la Constitución de la... Antes de que hagamos la otra foto. Él no podía ser candidato, pero hubiera hecho un acto que hubiera se quedado de dar la posibilidad a otros sin forzar a que él sea el candidato, cuando la Constitución claramente decía que no. Antes de que hagamos la otra foto, ¿cómo vas a hacer para que no te traicione el poder? Espero que no. Mirá, yo tuve la suerte, ¿no? Digo la suerte de, te dije al principio, de tener la posibilidad de estar en la fama. De verdad. Estar en la fama por el tema de correr carreras de autos, de ir a distintos lugares de la provincia y también del país, puede ser. Dicen que la fama marea. Gracias a Dios, a mí no. Hasta ahora no, digo. Y toco madera, como dice. Pero no creo, yo creo que no. He tenido la suerte y la oportunidad de estar con gente, con personalidades, que me llevó el automovilismo, esa posibilidad de visitar y conocer toda la Argentina, de conocer toda Sudamérica, conocer gran parte del mundo, gracias al automovilismo. Y eso te abre el cerebro, eso te hace ver la idiosincrasia. ¿Cómo se evita que no te marees? ¿Cuál es el antídoto? Nada, estar, llegar a tu casa y decir, soy un ser humano más, soy una persona normal y tengo la posibilidad hoy de cambiar la realidad de una gente y eso no te tiene que marear para nada. Veamos otra foto. Mariano. Mariano es un amigo, es una persona que tiene muy mucho futuro en la política, mucho futuro, tiene muchas ganas, tiene hambre de poder, ha hecho muy buena gestión, la está haciendo... ¿Vos tenés hambre de poder? Sí, también, por supuesto. Claro que sí, quiero llegar al poder para transformar a los tucumanos, como lo hizo en Concepción. Y hablando de Mariano, es una persona joven, así que vamos a tener varios espadachines para que nos defiendan en la gestión. Veamos la otra. Ahí estamos con Ricardo en alguna caminata también que hicimos con Mariano. De Moca, creo que es eso. Sí, fuimos a dar una vuelta. Sí, no se pudo concretar alguna... Mariano estaba en el medio de esta conversa y, bueno, la idea es que podamos, entre todos, poder vencer a lo que es hoy el oficialismo, ¿no? Pero estamos confiados que nosotros... Dame una palabra de Buse. Un político que está hace mucho tiempo en política, ¿no? Y perdura a lo largo, ¿no? Veamos la última. Germán, ya te hablé un poco de Germán. Es un luchador también, una persona que viene de abajo, como él lo cuenta, ¿no? En su charla a Menas, que era una persona de barrio, a donde le gustaba también la política y cómo fue creciendo políticamente como concejal. Después también fue legislador, fue diputado nacional, fue intendente. Y, bueno, va creciendo y tiene mucha experiencia.